Presentación de corte clásico Con ese estribillito en medio Otro paso doble Son mucha causa Las que me empujan Pa' no faltarte Son mucha causa Las que me hacen Venir a cantar Será el calor contigo Que yo recibo Con esta gente O será lo tranquilo Que se respira Con esta gente Son motivos Sin duda una vez más Que me hacen diferente Será El misterio que se conde En la fiesta del carnaval Será Esa guapa gaditana La que quiero de verdad Será La noche en la caleta Que me ha logrado en brujar Será la lunita de Cádiz Que tantos favores me ha dado Cuando sentado en la aramea Por el desamor he llorado Y me acompañaba por siempre Será que nació en la tierra de los carnavales Será que aquí mismo Me parió mi madre Y luego ya se sabe Cuando continúan ellos La línea clásica Pasando al grupo de empresas Que seguro que estará siguiendo A esta chirigota gaditana Más de ocho años Ahí empieza No, no Ahí Más de ocho años Los que llevamos Desde que entraste Más de ocho años Los que me has dado Van a avisar Estudié tu programa Y al poco tiempo Me la colaste Porque el otro partido Estaba claro Que era un desastre Y aunque te hayan podido criticar A mí no me defraudaste Me envió Que este Cádiz Fuese un Cádiz De progreso y de igualdad Me envió Un gran Cádiz Futurista Y de gran propiedad Juró Encontrarle soluciones A la industria y lo demás Después de dos legislaturas Lo miro y veo Cómo estamos Y pienso Que con qué poquito Se conforman Los gaditanos Que flipan Con nuestra alcaldesa Una oposición Y un román Que está desvaluado Tiro el panorama Y pienso Preocupado Que estamos A pillados Pues crítica A la gestión De la alcaldesa De Cádiz En el ayuntamiento Uno de los primeros Cocorrones Tipo piojito Tipo piojito Ahí está la barriada Una barriada Tenemos aquí en España Tenemos aquí en España Un programista De puta madre Que se llama Gran hermano Y todos los años Es un desmadre Cuando no es un coo Es un mutilao Si no te metes Era un disco Era un colgado En una edición Nos metieron A una gran legionaria Y vino a gente Desde Guadalí Hasta Candelaria En otra edición Nos meten A un chavalito Con su barbita Con su perilla Pero sin pito Pa' colmo este año Nos han metido A otro elemento Muy guapa la chiquilla Pero resulta De que le gusta Que haga maestro Para el año nuevo Me ha pedido Mi mujer Que deje el tabaco Que deje el furbito Que deje el gimnasio Y los amiguitos Que deje las marchas Y que deje de beber Yo me lo he pensado Y ya dejé a mi mujer Juan Carlos Juan Carlos nuevamente Cambió de grupo Allá por agosto Que se cambia De conjunto Más que de coche Fernando Alonso Y es que todos los años Renueva plantilla Esa gente Son el Chelsea Con los tabillas Y los sindicatos Están protestando Como los locos Porque ya han echado A más gente Que la general moto Y me ha dicho a mí Un coleguita Que el mora Que Juan Carlos Echa a toque Lleve una grabadora Yo no sé Si será Por el afán De protagonismo Si algún año Saliera en un romancero Seguro que se echaba A sí mismo Para el año nuevo Me ha pedido Mi mujer Que deje el tabaco Que deje el furbito Que deje el gimnasio Y los amiguitos Que deje las marchas Y que deje de beber Yo me lo he pensado Y yo le he dejado A mi mujer Estribillo lleno de buenos propósitos Desde luego Van una elegancia Y unas poches Que tenemos ahí encima Increíbles Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video